¿Qué vamos a hacer? Un león Vamos a dibujar un león ¿Verdad? ¿Tú quieres un león que esté como caminando, corriendo? Sí, corriendo Ok, vamos a hacerlo Vamos a ver cómo se hace un león ¿Ok? Vamos a Bueno, vamos a hacer el león Vete para acá para que veas Porque tú quieres ver cómo se hace Vete para acá ¿Qué vamos a hacer? Un león Un león Corriendo Corriendo ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer un dibujo? Hacemos una línea y después el león corriendo ¿No se llama el boceto? Sí Vamos a ver si hacemos un boceto de un león Entonces vamos a ver Hacemos, este es la cabeza Vamos a ver, nosotros vamos a poner que es la cabeza Aquí viene el cuello Este es el cuerpo Este es el cuerpo Más o menos así Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacerlo Una pata Una pata La otra pata va aquí así Algo así Algo así Vamos a ver Vamos a ver si sale El león va así El león va así Y otra pata va aquí atrás así Algo así Y la cuarta No Vamos a suponer que es un león Yo creo que está como muy bajito Vamos a ver la pata mandala Este es simplemente el boceto Le vamos a poner una cara que te está viendo aquí No Una cara que va así Se está riendo No Está molesto Está molesto Sí, porque ahí está molesto Ok, vamos a ponerlo molesto Estas son las orejas Aquí va Este es la La hace un ojo Así Y tiene Tiene ¿Cómo es? Tiene la melena La melena Algo así Vamos a suponer que fue así Bueno, te está quedando fino Sí, parece un león cabezón Algo así Vamos a ver En la otra parte saltando ¿Cuál otra parte saltando? En este lado saltando Y en este lado corriendo O sea, dos leones Ajá ¿Dos leones? Ajá Ay, ya hice este así aquí Ajá Y después agarramos otra hoja Bueno, pero aquí chiquitico Podemos debajo de un león saltando ¿Quieres? No Este lo quiero grande Grande Pero este grande así está bien Ajá De ese tamaño Vamos a tener Saltando Vamos a entonces Pero vamos entonces a darle forma a este ¿Te parece? Ajá Vamos a ver los detalles La nariz Aquí comenzamos así ¿No tenemos que grabar? ¿Estás grabando? Ah Saluda, saluda ¡Hola! ¡Hola gente! ¡Hola Vicente! ¿Cómo está? Mira, veamos el león aquí ¿Vamos a comenzar a hacer la boca? ¿Vamos a comenzar a hacer la boca? La boca Siempre es difícil esta parte porque hace que esto quede proporcionado es bien difícil Y quedan unos pelitos aquí en la boca En la boca En la boca Vamos a hacer la boca Vamos a hacer la boca Así Aquí te la deja No está agarrando nada de fuego No está agarrando fuego Mira ¿Cómo son los dientes de los leones? Vamos a buscar Vamos a buscar ¿Cómo son los dientes de los leones? En Google En Google ¿Por qué? Usar referencia no es malo Lo que tenemos es que decir que estamos usando referencia Porque no sabemos todo Deja eso Bueno No sabemos A veces no sabemos cómo son Los dientes Cómo son los dientes Entonces uno tiene que ver referencia para uno saber O atacando 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 Pero la arena de este león está fina Mira Aquí va Aquí va Mira Mira Está agarrando fuego Mira Mira Ahora sí Mira 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 Ahora vamos a hacerle Vamos a hacerle las patas Vamos a ver Vamos a ver Las patas están como algo así Vamos a ver Algo así Creo que algo así Vienen aquí así Ellas tienen pezuña Ellas tienen Sí ¿No ves eso? Esto Mira 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 ¿Así está bien? Mira 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 Está agarrando fuego ¿Eh? Sí Te voy a comer Vamos a ver Como es la pata Esta de atrás Creo que lo hace así El helado así Mira A ver Tiene algo así Pero Repasalo con este Ya Ahorita lo vamos a repasar Vamos a hacer primero La forma Mira No con este No con este No Eso es muy grande Pero la punta es finita Mira Mira Y otra finita Y pones aquí Como que De noche ¿Sí? Sí Mira Andréa Está escuchando la música Por allá Chaoli 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 Mira Mira ¿Ves? Ahora sí ¿Ves? Sí ¿Ves? 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 Que bonito Bueno Ahí vamos La cola La cola La cola La cola ¿Ahora? Bien ¿Qué tal? Vamos Ahora vamos a repasar ¿Verdad? Yo creo que con esto No vamos a poder Bueno Los ojos nada más Vamos a ver Como son los ojos De león Vamos a poner unos ojos Está feroz ¿Verdad? ¿Está bravo? Sí Vamos a ver aquí ¿Se ve aquí? Yo creo que sí Vamos a ver Unos ojos feroces ¡Wow! Esa es mi canción ¿Verdad? Nada Mira a ver Estamos dibujando aquí A la imaginación ¿Verdad? Vamos a poner aquí No Van a quedar Fino ¿Te gusta? Mira está bravo Unos ojos ahí Locos Vamos a ver No Vamos a ver La nariz creo que es algo así La nariz Vamos a ver Si le ponemos ojos Vamos a hacer unos dientes Filosos así Sí Ok Mira a ver Vamos a ver aquí Es el primer diente Mira El otro diente Vamos a hacer los dientes De aquí del medio Aquí así ¿Verdad? Mira a ver Ah pero tú no me estás Prestando atención No Yo no tengo que ver Nego Tú Claro que sí Esto lo estamos haciendo Por ti Mira a ver Ahí está Mira a ver Vamos a usar este ¿Quieres? Este es un tema Estaba lo grande Vamos a hacer así Vamos a repasarlo aquí así Mira a ver Mira a ver Yo sí puedo agarrar este marcador Con mi mano Tú lo vas a correr esto Sí ¿Por qué crees que el de Estoy diciendo que lo que me lo hago? No Yo digo que me lo hago Ok Vamos a hacer el cabello así El cabello no la melena Tú sabes que yo cuando estoy pintando Cuando estoy haciendo esto Aguanto la respiración Mira este es el cabello ¿Pero que no te quede feo? ¿Y te quedan feo? No 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 solamente se me quedan Para que no te quede feo Mira estamos repasando Estamos haciendo esto así A pulso Sí Estas son las Mira de las uñas Muy bien Vamos a seguir por aquí Vamos a ponerlo medio gordito Vamos a saludar Hola Seguimos entonces Vamos a seguir Vente 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 Y dice General Art ¿A dónde? Aquí En tu regla General Art Vienen al correcto Mira a ver Vamos a ver ¿Te gustan? ¿Te gustan? Sí Ahí también Ahí no me muevas Mira a ver Yo creo que Se puede utilizar ¿Verdad? Vamos a ver Este otro Quedo un poco Medio Medio Extraño Pero no importa Sí No importa Este es para practicar Y vamos a hacer Los unos dienticos Aquí Y después Lo vas a saltar Pero no Pequeno Ok Mira a ver Y los Tú sabes Que los leones Tienen bigotes Vamos a ver Como se los hago A ver Uno Dos Tres Mira a ver A ver Uno Dos Tres Bueno Señores Este Vamos a Vamos a ver Vamos a subir Aquí la Cámara Hola Mira Enseñale El león Que hice Para ti Para que tú Lo colorees Mire Yo voy a colorear Este mismo Yo voy a colorear Este mismo Muy bien Dile Chao pescado Chao pescado Espero les guste Y aprenda Bye 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 Vete Chao pescado 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 Chao pescado